Hola a todos, como me ha gustado el tema que habéis sobre todo el vídeo, voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas tocando ahora Omar Sibori Empezamos con su primer equipo que fue River Play Que jugó un total de 63 partidos y marcó 29 goles Luego de eso, que nos está a Italia con la Juventus Con 254 partidos y 166 goles Y su último equipo fue el Napoli Con 71 partidos y 15 goles Y con las selecciones, ya que jugó con 2 selecciones Para Argentina jugó un total de 19 partidos y marcó 9 goles Mientras que para la selección italiana jugó 9 partidos y marcó 8 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más